Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Crash Bandicoot 2 y nos habíamos quedado bueno habíamos hecho este nivel y me metí justo por una parte escondida del juego me mandó a uno de los niveles debajo, lo terminamos y bueno vamos a ver que sigue con la tercera, aquí se dejó Cold Heart Crash Cold Heart, ok, Cold Heart Crash, a ver vamos a ver el que va Cold significa frío, osea obviamente debe ser nieve o algo así, a ver, o no ya ves ya sabía ya, obvio microbio ok, parece que no hay su lampita acá eso, au, panza se le meta todo y listo, pingüinitos marinellos, chao ok, esto es con saltando ahí eso es esto es Poquita Farfán fuera Poquita Farfán ya está eso es eso aunque sea así lo estoy calculando eh no se como pero lo estoy calculando muy tarde miércoles pingüinito por favor eso es vamos a por el hielo a la verga pinches pocas malditas eso es vamos a la segunda parte del nivel que es en 2D eso parece en 2D acá no hay nada wow eso se cae eso se cae eso es no no demonios eso es bueno aunque sea tengo el saltito poderoso ese eh que me ayuda muchísimo vamos vamos no 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 mandando ahí mensajes de Facebook... ¡Facebook! Se que no se atractó. Ya reventaron las cajas ahí. Eso es. No está tan difícil esta. Si hubiera sido Nitro ahí, si hubiera sido otra cosa. Porque con Nitro es mucho más difícil. ¿Vieron ese trucazo que le metí? Eso es. Eso. 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 ¡Aaah! ¡Demonios! Perdí mi... mi... ¡Puritica! 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 ¡Pumado! ¡Ara ver! ¡No pegue! ¡No se me acusen! ¡Aaah! ¡Aaah! Eso es. ¿Qué pasó por Westpink? ¿Cómo pasó esto? Es una forma de matarlo. No creo que sea por la espalda, o sea... ¡Demonios! ¡Aaah! ¡Demonios! Una corrida más, así. ¡Aaah! ¡Bueno, vamos! ¡Aaah! ¡Bueno, vamos! ¡Aaah! ¡Demonios! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Eso es. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso de la foca! ¡Eso es! ¡Ve hicimos el bonus! ¡Me voy al bonus! ¡¡Déjame ir al bonus! Ok. Bueno... ¡Eso es! ¡Hola! ¡Efe! ¡Efe! Vamos, deja tus púas Eso Sí, sabía que podía matarlo Solo que tenía que esperar ¿Qué panza eso que le meto? ¡Ay no, pingüinito! Pingüinito que te querés crash Espera Eso ¡Headshot! Le metí al pingüino ¡Mando! ¡Au! ¡Oh, shit! ¡Ay, ay, ay! Espero que... ¡Panzas! ¡Panzasso! ¡Ah! Eso, me lo pasé Al pingüinito Casi le meto golpe ahí, pero Pero no fue así ¡Toma! Le maté la bomba ¡Ahí está, no me maté! ¡Oh! Eso es ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Me dice que ya me mató ahí Eso cuando pones las cosas Pero parece que no Se podía matarlo desde el principio ¡No, no, no! ¡No, puerco! Es ping, no Eso es Ponte normalito A ver acá Pingüinito Ok, hay unas cajas de plomas, ¿no? No sé si activé todas Creo que sí, pero bueno Acá hay otras Ok, no lo pasé eso No hay problema ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Maldito sea! Este pinche pingüino Suicida ¿Verdad? ¿Verdad? Le metió un golpe al nitro Acá ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Dios! ¡Alguna maldita! ¡Ah! Ahora puedo agarrar esto Ahí está No te vas a caer No te vas a caer Eso es Así ¡Ah, la shit! Y hay una vida detrás A ver si puedo A ver, a ver Eso es Por un costadito Despacio ¡Uf! Ya ¡Dios! ¡Ah, hay una vida! ¡Ah! La pasé ¡No! ¡No! Ya ¡Ya! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Crash! ¿Qué haces? Estás agachado Ahí Como un imbécil Dios Ya ¡Ah! Checo Por fin No hay nada acá atrás Pingüinito Chao Nitro Chao Hola Cristal Chao por cospil Chao pingüinito La de ¡Ah! ¡Ah! Bueno, que se tenía Mi burundanga ¡Uf! 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 ¡No! Pero nadie había golpeado Demonios Pingüino maldito Esto es la culpa del pingüinito marinero A ver ¡Ah! No, no lo puedo matar así ¿Ves? O sea El otro entonces Que maté cuando estaba Con las pies arriba Era de suerte Bueno Y a este también Que acabo de golpear Ha sido de suerte Fuera pingüino Fuera pingüino Bueno, vamos a esperar No pasa por arriba Uy, estas ruedas antiguas Del crash No, yo dije Ya no había Ya A ver Vamos a sacar Sacar las cajitas Digo Las frutitas De esta caja Eso es ¡Me equivoqué! ¡Eh! No llego Ahí está Ok Esto se cae seguramente Espero que pase rápido Se rompe el nitro ¡No, no! ¡Pingüino! ¡Ah! Eso es Eso es Eso es ¡Listo! ¿Hice todos? No, no dice todas 139, 155 Ok ¿Y dónde estaban Todas las otras? ¡Ah, su madre! Tantas cajas No puedo creer Que haya tanta caja También Bueno 18 Nivel 18 Completado Vamos al 19 A ver ¿Qué dice? Ruination ¡Ay no! De ruinas de nuevo Bueno A ver Vamos a ver ¿Cómo es esta ahora? ¡Oh! Hay truenos ¡Oh! 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 ¡Niquel Desde el principio Ya me está metiendo fuego ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Ese nitro Estaba en mi cara! ¡Pingüí que me frené! ¡Dios! ¿Eh? ¿Por acá? ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Su madre! ¿Cómo se juntan los dos Se iba para atacar? ¿Eh? ¿Eso? ¿Cómo se me voy de frente? ¡Iba a seguir corriendo! ¡Por suerte me! ¡Oh no! ¡Maldito! ¡Puta! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Qué clave! ¡Qué bonita! Bueno, vamos de nuevo ¡Oh no! ¡Eso! ¡No, no! ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¡Oh Dios! ¿Eso es? ¡Ah, había burundanga! ¡Qué buena suerte! Esto se parece como al nivel que esto... ¡Ah, la ve! ¿Para qué encendí esto? ¿Para qué encendí esto? ¡Ay Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Bueno, tengo burundanga acá Para salvarme ¡Uno marica! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, la pasea! ¡Ah, la pasea! ¡Eso! Ok, esto no se cae, que sepa yo... Espero que no se cae... Vamos a ir a ver al bonus... Bonus... Pues... Aquí estamos... ¡Azumage! ¿Para dónde es el bonus? Ok, para la derecha... Sí, pero va a ser para la derecha... Es raro que se fuera por otro lado... A ver... Si tenemos eso... Si me toca... Espera, espera, no me vaya a caer... ¡Fansazo! ¡Au! No rompí todo... Más o menos... Hay que seguir rompiendo... ¡Eso es! ¡Oh! ¡Nah! Por una frutita me caigo... ¡Demonios! ¿Otra vez? A ver... ¿No es posible que haya muerto de esa manera? ¡No puede ser! Se quita el abre... ¡No puede ser! A ver... Vamos a activar primero esto... A ver... ¡Fansazo! ¡Eso es! No quiero romper más... En esta ocasión... ¡Fansazo! ¡Demonios! ¡Ah! ¡Ya la agarre! ¡Agarra! 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 ¡Agarra la fruta! ¡Ah, no! ¡Botale! ¡Eso es! ¡Eso es! Obviamente con... Con esta cosa... ¡Ah, shit! ¡No importa! ¡Esto sí me va a matar! ¡Así que voy a intentar... A ver si puedo... Bueno, obvio que, bueno ya, mejor lo pasa. Obviamente en esas interrogaciones debe haber vida o algo así. Y pues no sé cómo agarrar eso. No importa ya. Bueno, tengo 24 vidas. Eso está bien. Mucha me va a servir. Ese mono maldito. Voy a agarrar a golpes, mono maldito. Suelta. Bueno, no, regresemos. Vamos a esperar a que el fuego se esté regresando para saltar. A ver. Espera, espera, una más. Eso es. Oh, eso. ¡Pero de aquí! Eso es. Checkpoint. Si un niño rata que haces el suicida. Eso es. ¡Ven, ven, ven! No te atreves, ¿no? ¡Te atreves en la mierda! ¡Singados! Esto cayó en el explosivo. ¿Por qué cuando iba a caer? Se lo estaba lanzando de frente. No la vi venir. Ni siquiera vi dónde tenía que saltar. De frente yo salté a la nada. A ver. Qué suerte que no me moría ahí, ¿eh? ¡Eh, vuelve! ¡Ahora, a ver! Espera, espera, ¿cómo es esto? ¡Ah, Dios! ¡No es justo! ¡He perdido todas mis vidas de nuevo acá! ¡Vamos a destruir eso primero! ¡Ah! ¡Ya! ¡Toma, maldito! ¡Eso es! ¡La segura! ¡Pasa la segura! ¡Hay que ir! ¡Pero a ver! ¿Y si qué? ¡No mames! ¡No hay de resbala! ¡Eso es! Otra vez otro que se mueve así. ¡Ay, ay, ay! Ahí está el cristal. A verlo acá. A ver. ¡Fruita! ¡Bien de vidas, pero! ¡Pura fruta, no más! A ver, a ver tus niños rotos. ¿Ahora qué? ¡Muera acá! ¡No! Hubiera activado de alguna manera. ¡Demonios! ¿Vamos a insistir que activar ahora el nitro? ¡Está bien fregado! ¡Vamos a insistir que activar ahora el nitro! ¡Todo, volver a activar esta... ¡Eh, no importa ya! ¡Vamos de verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uf! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, ya lo había activado con la rata! ¡Está mal! ¡No lo había hecho linda! Ya sé cómo activarlo. Espero que me salga otra vez. Vamos a activar esta caja. ¡No se quiera muere con la explosión! ¡Maldito! A ver, a ver, que venga, que venga. ¡Eso es, eso es! ¡Eso 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 es! ¡Se vino, manique! ¡Se vino, manique! ¡Ale, verguis! ¡Ale, verguis! Ya! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Me quedó! ¡Demonios! ¡No me di! ¡Oh, sí! ¡Qué poder! Espera, espera. ¡La cámara me está empujando! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Me está empujando ahí! ¡Ay! ¡Hay troncos más adelante! ¡Ya nos vi! Bueno, no es tan difícil, pero con Burundana todavía. A ver, a ver. Eso es. Eso es. Todo más chistoso. Listo. Se acabó. 75-84. No sé dónde estarían las otras. Pero bueno, listo. Terminamos. Vamos a la última. Con esta terminamos y tal vez hacemos jefe, si es que la hago rápido. Vamos a ver, vamos a ver. Le falta poco ya también para terminar el juego. ¿Qué dice? ¡Bijadín! ¡Ay no! Vi esa abeja. ¡Dios! ¡No! Nivel 20. Por favor, abejas. No, ¿por qué? Ahora 50 panales ahí de abejas. ¡Ey! ¡Este güey! ¿Qué? ¡Esta madre! ¿Qué es esto? ¡Dark Souls! Me estaban atacando y con mazos. ¿Qué queda? Hasta que fui con ese tipo. Tenía un mazo en la mano. ¡Demonios! ¡Ah, la verga! ¡Fuera, maldito! ¡Ah, la verga! ¡Mira, mira esos panales! ¡Panel de abejas! ¡Gigantesco! ¡No, se es abusivo! ¡Eto! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Checkpoint! ¡No, no, no! ¡Hay una vida seguramente en esa caja! ¡No, hay una interrogación! ¡No! ¡Me salvé, me salvé! ¡Pero me da miedo pasar por esto aquí! ¡Vale! Exacto, tarde... Baú Garandakura me da miedo pasar por esto. ¡Eso es! ¡Au! ¡Ahí, éste chistoso! Se mueve más rápido... Se mueve en... ...un 4 pa' todo. ¡Pero bueno. ¡Demonios! Bueno, tenía mi Burundanga aunque sea. Me salvó uno Fuera, maldito Eso es Corre, corre, corre Hay otro chistoso de esos ¿Quién es el nitro? Su madre Todo lo que había de nitro ahí A ver, sigamos Otra vez esta placa ¡Lo sigo! La madre, déjame Déjame Ay, no Me picó y me hinché todo Pobre Crash, volvió un globo Me hubiera seguido de frente A la mierda de las plantitas esas entonces ¡No! ¿Pero qué? Me tengo que meter entonces, sí o sí Demonios Bueno, vamos Malditas abejas Les odio Ni siquiera les hago nada a su pandal Pero que me estén atacando Fuera de acá A ver, sigamos Eso es Acá es la parte complicadita por estas plantas Fíjeme Planta maldita Eso es Esto es explosivo ¿Qué lanzagranadas? Esa cosa Bueno, vamos a check point Y al bonus ¿Qué pasa? Ahí va Así que vamos Eso es Vamos a que rompa todo eso ahí Yo creo que el jefe lo vamos a dejar para el final Porque ya se ha costado arco tiempo ¡Ah! ¡Ah, panzazo! Eso es ¡Ay, demonios! Me faltó una ¡Ah! Ya, lo logré ¡Ah, su madre! Si hubiera tenido un Burundanga Las destruiría las micro Pero no Pero mejor no Bueno, vamos Vamos a terminar el nivel Fuera de acá, malditas Eso es Se tenés el cristal Estamos seguramente cerca para terminar Eso es ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Bruh! ¡No mames! ¿Qué pasó, Crash? Antes eras chévere ¿Qué fue? No sé Me agarró un... Como si me hubieran metí un balazo ¡What the fuck! A ver acá, abejas Malditas ¡Vamos a trabajar! ¡Hacer algo productivo! ¡Demonios! ¡Eso es! Justo me metí Espera que explote Eso es Vamos a ir por abajo Eso es Todo explota Todo explota, eh A ver, ¿cuánto faltó? No, 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 no ¿Qué? Una caja ¿Dónde? No, 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 no... ¡No, no, 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 no! Tan cerquita, por Dios Tan cerquita que estaba Ah, no, 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 no Bueno Con esto terminamos Vamos a ver si me hablan Seguramente para ir al jefe le va a hablar Cortex, ¿verdad? A ver, ¿qué dices? Crash, he descubierto que la oposición está siendo mastermindedada por el Dr. Nitrus? Real. El inventor del Evolvo Red. ¿Quién sabe que se trata por nuestros... ...desentendimientos en el pasado? Me ha forzado a asistir en su plot para la dominación mundial. Y lo ha hecho de nuevo. Él intentará estar en nuestro camino. Estar en tu guardia, Crash. Usa la plataforma para enviar los cristales a los ancianos. Hasta el próximo video, amigos. Chau, chau.